A mí me gusta sobre todo el poema del Olmo seco, porque en el Olmo seco, y me gusta más dar la explicación, porque muchas veces damos información, pero no explicamos esa información, no reflexionamos sobre esa información. Y en el Olmo seco, que estaba precisamente en el Mirón y no donde se encuentra en el Espino, pero bueno, es el símbolo, si vemos el Olmo seco hendido por el rayo, quemado en su interior, es la misma Leonor quemada en sus entrañas, pero es Soria, es Castilla, es España, es la España del desastre, la que había perdido sus colonias. Y ahí está la poesía, cuando dicen sus versos, Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama perdecida. Lo que da permanencia en el tiempo es la poesía, y ahí la constata Antonio Machado. Y este poema es el mejor canto de vida y esperanza que yo jamás he escuchado, porque termina diciendo, mi corazón espera, también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. José María Martínez La Seca, diseccionando al Olmo seco, uno de los grandes poemas de su admirado, de su estudiado, Antonio Machado. 1955-2022, hoy lloramos, hoy Soria lamenta la pérdida de uno de los suyos, el representante político, cuando lo fue, defensor de las causas de Soria, pero también agitador cultural, estudioso, amigo de esta casa, amigo de todos los sorianos, de todos los que hoy le lloran. En lo personal, amigo de este humilde periodista de provincia, son bastantes cosas las que me ha enseñado José María Martínez La Seca sobre Soria, sobre Antonio Machado, y hoy por ello queremos rendirle homenaje. Hemos extraído el fragmento de esta entrevista que le realizábamos antes de la pandemia emitida en el espacio de tú a tú. Tras finalizar este programa, en torno a las 12 de la noche, volveremos a emitir en homenaje a José María Martínez La Seca esta entrevista realizada en el marco del espacio de tú a tú. Un saludo, como no puede ser de otra manera, un abrazo muy fuerte a toda su familia, que estará pasando unos momentos muy duros. Vamos a tener un pequeño recuerdo en esta noche de lunes, de lunes tan fatídico, a José María Martínez La Seca y nos hemos rodeado, nos hemos querido reunir con un amigo personal, amigo también del ámbito cultural, del ámbito político, en definitiva, de la vida. Carlos de la Casa, ¿qué tal? Muy buenas noches por decir algo, doctor en historia. Pocas cosas representan también, como lo que acabamos de ver, muy buenas noches, Carlos, a José María Martínez La Seca, hablando, diseccionando un poema de su admirado Antonio Machado. Buenas noches. Lo primero, lógicamente, transmitir el pesar a su esposa Yolanda y a Tamara y a Amaya, sus hijas. Sí, sí, porque hoy me llamaba la atención de que casi todos los medios sabrían que había muerto el exsecretario del Partido Socialista, pero yo, si tuviese que definir a José María, me quedaría con su faceta de investigador, de estudioso, de poeta y, por supuesto, de un enamorado tanto de Machado como de Gaya. Y, por supuesto, como persona. La trayectoria de ambos os ha llevado a puntos comunes. Sí, sí, la verdad es que daba gusto. Era una persona, quizás por su formación humana, profesional y universitaria, era fácil hablar con él. Era duro en el debate. Eso sí que quiero decir, era duro en el debate. Yo no he tenido la oportunidad de debatir con él ampliamente o en algunas instituciones, porque hemos llevado una vida casi paralela, ¿no? Él en una noción política, yo en otra. Cuando él marcha de las Cortes de Castilla y León es prácticamente cuando yo llego a Valladolid. Y cuando yo regreso a Soria es prácticamente cuando él deja la política. Pero hemos hablado mucho de otros aspectos, también de política, hemos discutido algunas veces, unas veces coincidiendo, otras no. Sí se coincidía más porque entonces era más claro ese bipartidismo casi recordando a Cánovas y Sagasta, ¿no? Hombres tremendamente preparados también. Pero sí hemos hablado mucho, sobre todo, de temas de investigación. Tanto cuando empezábamos los dos, él entonces con sus trabajos que se publicaron en la de Diputación Provincial de Soria, yo entonces trabajaba en la Diputación, y ya pues realmente las dos últimas obras grandes que he coordinado con Martín de Marco, tanto en la de Soria como en la de Medina Celi, le llamamos porque no podía faltar él, como profesional del mundo de la literatura, como enamorado tanto en Soria, mucho más, lógicamente, por su machado, por su valla, como también por los grandes poetas de Medina Celi. José María Martínez de la Checa, lo que yo conocí, era un hombre divertido cuando había que serlo, que sacaba ese punto de ironía cuando tenía que sacarlo, crítico también con la realidad, y muy amigo de sus amigos, a mí me llegaban muchas recomendaciones culturales. Iván, por favor, si te puedes acercar a esta exposición, si puedes mandar a los tuyos a grabar esto, a hacer una reseña del otro, sobre todo con los jóvenes. Hombre, no podemos olvidar, yo no he sido, no podemos olvidar su faceta docente, y su faceta docente en las enseñanzas medias, en la cual tienes ese contacto con los alumnos, esos alumnos que siempre tienen la misma edad, tú no, pero ellos siempre tienen la misma edad, y lógicamente a su labor de investigador y a su buen cálamo, a su buena pluma, pues también le hacía esa pedagogía que tenía él siempre como docente, y lógicamente con los alumnos o con la gente que empezaba. Eso también habla a favor de él, puesto que él siempre daba la oportunidad. No era duro a la hora de criticar a la gente que empezaba, porque tampoco puede serlo en una primera o en segunda fase, y sí, además, era fácil porque, bueno, al final, en Soria hay 10, 12, 14 personas que somos los que coincidimos dentro de este ámbito en casi todo. ¿Cómo tiene que recordar, Soria, la figura de José María Martínez de la Seca? Un hombre que amó a su tierra, un hombre de familia y un hombre de la cultura. Pues así le vamos a recordar, como un buen hombre, comprometido también desde el ámbito político, a través de la sigla del Partido Socialista Obrero Español, como procurador, como diputado en el Congreso de los Diputados, hasta tres legislaturas, hoy le mandamos, allá donde esté, pues nuestro más cálido abrazo, al bueno de José María Martínez de la Seca, que nos ha dejado en este lunes de octubre, cálido de octubre. Carlos de la Casa, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros, por recordar, aunque sea brevemente. Gracias a vosotros, aunque hubiese preferido no venir, evidentemente. Sin duda, sin duda. Carlos de la Casa, vamos a pasar, además, ahora a algo mucho más prosaico, porque la vida sigue... Así que...